¡Viva la Guardia! ¡Miren! ¡Esta es la manifestación más grande que se ha hecho! ¡De lo que se compara el pueblo! ¡Alargありがとうございます! ¡Un aplauso! Por un Los Guayos bonito Por un Los Guayos esperanzador por un lojuello en paz por un lojuello lleno de buena vida por eso es que yo me comprometo a llevar a Omervely y a la Cava este 8 de agosto a que sean reelectos alcaldesas y gobernador para las próximas elecciones del 21 de noviembre y así poder darle un trabajo al con a lo que los ecuarios nos pagan lo juro en nombre de Chávez lo juro en nombre de Maduro y lo juro en nombre de la patria que así los dios y todos ustedes queden premiados por este juramento y si no que les caiga el carro de la jurada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.